Carlos Mantilla DJ Swing Latino Está mezclando Carlos Mantilla DJ Swing Latino Está mezclando Carlos Mantilla DJ Swing Latino Oye mi nuevo guaguaco, oye mi nuevo guaguaco, lo que te voy a decir, lo que te voy a decir en mi nuevo guaguaco Lo tuyo fue bandidaje, organizado en amor Caminando como gata, para sembrar el terror Me pusiste en la trampa, para que en ella cayera Me diste a comer pantera, y tu sabor era gata Yo soy el hijo del cariño, y también de la dulzura Contigo yo fui ternura, y tu conmigo era mismo Me diste a comer pecado, sin tu quitarle la espina Te pondré, dice Trinina, con tu sabor a melado Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Bandolera Me pusiste la máscara Me pusiste en la trampa, para que en ella cayera Oye, y por eso yo te digo, que tu eres hechicera Yo soy el hijo del cariño, y también de la dulzura Contigo yo fui ternura, y tu conmigo era mismo A-ha La música Hola 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 ¿Qué? 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 Eres mala, mi bandolera Eres mala, mi bandolera Eres mala, mi bandolera Tuyo, lo tuyo, lo tuyo fue vanidable Y por eso yo te digo, porque quieras Eres mala, mi bandolera Oye, mira mujeres, mujeres como tú Que yo la mando a vos, para la escuela Carlos Mantilla DJ, soy latino Tomando el control de las rumbas Un DJ de otra dimensión Un DJ de otra dimensión Con lágrimas no se curan heridas Opino que no se debe de llorar La mente que no se dé por destruida Nació para legislar, para pensar Sí, yo sé quién eres tú Tú no sabes quién soy yo Yo soy una voz que te llamó Porque te amó Tú fuiste el silencio criminal Yo te vi pasar, mire tú a Dios Jure, callar Fue mi alma la que te nombró Con lágrimas no se curan heridas Opino que no se debe de llorar La mente que no se dé por destruida Nació para legislar, para pensar Negrita, te digo que yo sé quién eres tú Tú, ¿qué va? No sabes quién soy yo Aunque tú vuelvas a mí Después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así Aléjate de mi lado Después de lo que pasó Yo no te quiero a mi lado Aléjate bandonera Que me dejaste agotado Que me dejaste agotado Aunque tú vuelvas a mí Después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así Aléjate de mi lado Aléjate de mi lado Te digo no, no, no Ya no te puedo querer Si eres mala y traicionera Que te lleve Lucifer Aunque tú vuelvas a mí Después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así Aléjate de mi lado Aléjate de mi lado Aléjate de mi lado Aunque tú vuelvas a mí Después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así Aléjate de mi lado Se acabó Mi amor lo mataste Si acaso me ves por esos caminos Que recorrimos Olvida que lo pasaste Aunque tú vuelvas a mí Después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así Aléjate de mi lado Desde el día en que te fuiste Tranquilo me encuentro yo Y es por eso que hoy te canto Mi guaguanco del adiós Aunque tú vuelvas a mí Después de lo que ha pasado Después de lo que ha pasado Después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así Aléjate de mi lado Yo, yo soy una voz Que siempre te llamo Si yo sé quién eres tú Tú no sabes quién soy yo Si quieres oír mi música En tu pie Llámame al 722-2126 En Puerto Ro Y al 541-7950 Al otro lado En Nueva York Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Voy a ver a una saltera Voy a buscar un buen brujero Ayer boté la cartera ¡Calla! Perdí lo hace pues vuelo Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Eso que es una espiritista Me mandó un baño de plantas Con cajos de mano ¡Santa, Larry! Y gotas de agua vendida Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Uno sale de la casa Con el día revitado Lo que va a pasar Le pasa a pico Aunque ve el vago a la hora Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Y ahí viene Larry Hato El judío maravilloso El judío maravilloso ¡Gracias! 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 Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Anda, camina, camina por pecado Anda, camina, no sea declarado Camina derecho, camina de lado Camina pa'lante, ya tú estás pandeado Anda, camina, camina por pecado Anda, camina, no sea declarado Dice que lo vieron en la 110 Comiéndose un bacalao Anda, camina, camina por pecado Anda, camina, no sea declarado Tanto orgullo y tanto plante Siempre cogiendo piao El otro judío maravilloso Juega Luis El otro judío maravilloso 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 Anda, camina, camina, no sea declarado A mí no me engañas tú Tú sigues siendo un pelado Anda, camina, camina por pecado Anda, camina, no sea declarado El otro judío maravilloso El otro judío maravilloso El otro judío maravilloso Todo tiene su final Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo clavel Solo quiso florecer Y enseñarnos su belleza Y marchito perecer Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido Y perder lo más querido En las masas otro mar Todo tiene su final Todo tiene su final Todo tiene su final Si no me quieres dímelo ahora Todo tiene su final A mi velorio no venga a llorar No, no Todo tiene su final Ay mamita rica Todo tiene su final Yo sabía que un día tenía que acabar Todo tiene su final Hecha pa'lante mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Es el año 1745 En la América Latina El indio trabaja en las plantaciones Bajo el palo implacable del mayoral Sombras son la gente A la 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 sombras son la gente A la 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 plantación adentro cámara Es donde se sabe la verdad Es donde se aprende la verdad Dentro del follaje Y de la espesura donde todo viaje Lleva la amargura Es donde se sabe cámara Es donde se aprende la verdad Camilo Manrique falleció Por golpe quedaba el mayoral Y fue sepultado sin llorar Una cruz de palo y nada más Camilo Manrique falleció Plantación adentro camarada Si el médico de turno dijo así Muerte por causa natural Camilo Manrique falleció Camilo Manrique falleció Plantación adentro camarada Claro Si después de una tunda El palo que te mueras es normal Camilo Manrique falleció Plantación adentro camarada Acotarse tarde y de pie temprano Rumbo pal cañaveral Camilo Manrique falleció Plantación adentro camarada Tierra, selva, sol y viento Indio y palo en mayoral Camilo Manrique falleció Plantación adentro camarada Música ¡Gracias! 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 Caballero ábreme paso que yo vengo preparado y a todo el que necesite hoy yo le voy a ayudar Abran paso Con ashuela ábreme paso mamá que yo vengo bien caliente Con Santa Bárbara a mi lado Con su copy y con su espada Para aliviarle de todo mal Abran paso Ahora que ahora pruebe paso mamá Mira lo que yo te traigo Yo traigo hierbabuena Mira yo traigo altamisa Yo traigo mejorana Traigo a manzan guapo Y rompes a la cueva Ahora yo vengo arrollando Y por eso ya breve paso mamá Abran paso Abran paso Yo vengo con un poco a cada lado Oye yo vengo bien preparado Abran paso Abran paso Yo traigo la tierra de potencia camarada Oye la tierra de potencia camarada Abran paso Abran paso Ay miren que aquí a donde quiera Todo el mundo me hace caso mamá Y mira como dice Ya bran paso Aquí vejo yo Acelerando Acelerando Ahora yo vengo arrollando Y por eso abren paso mamá Abran paso Abran paso Yo traigo todo lo bueno No traigo todo lo malo bonco Abran paso Abran paso Abreme paso Abreme paso Abreme paso Somos a buenas Oye china Ya me caso Abran paso Abran paso Ahora, ahora me voy contento No se olvide ir de hacerme caso Está mezclando Carlos Mantilla DJ Soy Latino Cual prisionera Perpetua Te encontré De algún Acaso Y creyendo En tu promesa De amor Y te refugié En mis brazos Recuerdo Que al encontrarte Llorabas Desesperada El dolor Y la amargura Mujer De tu vida Fracasada Y hoy ya tienes Otra vida Ya te sientes Liberada Termina la pasadilla Mujer De tu vida Fracasada No cumples Con tus progresas De amor De aquello No queda nada Y olvidaste Al carcelero Mujer Que preparo Tu escapada Más No te guardo Rencón Pues fui muy feliz Contigo Solo 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 me queda El dolor Que no lo fuiste Conmigo Y si acaso Ha sido En ti Con Trampolín Que es Bicina Espero Haberte Servido Mujer Y que sea Feliz Tu vida Yo Espero Haberte Servido Mujer Y que sea Feliz Tu vida Que ese coro Que se oiga Dice Trampolín Trampolín La Que es Feliz V Tu amor Mujer Ingrada Mala suerte Mala suerte Mala pata Y tu suerte Ya está Enchada Feliz Tu amor Mujer Ingrada Cambiaste Por fantasías Y joyas Ese amor que yo te daba Y tú bailando en la discoteca Y yo en la barra me emborrachaba Y el barrio entero no sabía Todo el mundo comentaba Y yo fui al estúpido cancelero Que preparo tu escampada Pero hoy, pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara Ya tienes otra vida Ya te sientes liberada Olí de tu amor, mujer ingrata Recuerdo que venía de rodillas Se sentía fracasada Olí de tu amor, mujer ingrata Hoy para mí, hoy para mí, hoy para mí Hoy para mí, para mí no vale nada Olí de tu amor, mujer ingrata Mujer ingrata, corazón Ya no mereces mi perdón, mulata Olí de tu amor, mujer ingrata Pero hoy, pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara otra vez Trampolín, de tu amor, mujer ingrata Yo que tanto la quería Y que todo se lo daba Olí de tu amor, mujer ingrata Pronto se llegará tu fin Causarte como trampolín, curata Olí de tu amor, mujer ingrata Oh, ya tienes otra vida Ya te sientes liberada Olí de tu amor, mujer ingrata Recuerdo que venía de rodillas Se sentía fracasada Olí de tu amor, mujer ingrata Ya no te guardo rencor Ya tu cuenta está saltada Adiós Y deja la puerta abierta A que entre La vecina Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach De la región primitiva Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, oí tu voz Como lloró cuanto gimió Anacaona, oí la voz De tu angustiado corazón Tu libertad nunca llegó En el en el enana Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, india India de raza cautiva Y Anacaona, de la región primitiva Anacaona, arenco de Anacaona India de raza cautiva Alma de blanca paloma Anacaona Anacaona, arenco de Anacaona Pero india que muere llorando Muere pero no perdona, no perdona Anacaona, arenco de Anacaona Esa negra que es tres razas Noble y abatida Pero que fue valentona Anacaona Anacaona, arenco de Anacaona A la región primitiva Gracias por ver el video. 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 Para que el que nos da la mano tan pronto nos sale el clavo se olvida todo el sufrimiento. Y tengo amigos conocidos y enemigos, amores que me han querido y rostros que niegan verme. Y el tiempo no se detiene, ni por amor ni dinero. La muerte es el mensajero que con la última hora viene y el tiempo no se detiene, ni por amor ni dinero. Maestra vida, me voy persiguiendo al tiempo. A ver si encuentro respuestas antes de la hora en que yo muera. Aunque me estoy resignando a esta fatal realidad. Maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te quita y te da. Te da y te quita y te quita y te quita y te da. Te da y te quita y te quita y te da. Te da y te quita y te quita y te da. Te da y te quita y te quita y te da. Ay maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Pero te da, te quita, te quita y te da. Te da y te quita y te quita y te da. Oye, cuando tu menos lo esperas. Te da y te quita y te quita y te da. Toda la sorpresa acabará Que el tiempo mira no se detiene Te da y te que te quita y te que te da Ni por amor ni por dinero Te da y te que te quita y te que te da La muerte es compa La muerte es el mensajero Te da y te que te que te que te da Que, 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 con La última hora viene Te da y te que te que te da Cuando se murió Carmelo Te da y te que te que te que te da Sentí un dolor tan profundo Que no hayo nada en el mundo Con que poder consolarme ¡Armelo! ¡Armelo! Un DJ de otra dimensión Yo lo que quiero es bailar salsa Salsa a la mar Salsa a la mar Salsa a la mar Yo lo que quiero es bailar salsa Salsa a la mar Salsa a la mar Salsa a la mar Yo no quiero bailar merengue Tampoco quiero bachata El reggaetón ni me lo menciones Porque más salsa es lo que falta La salsa rica del gran combo De tu palmier y Héctor Labo Salsa dura de la excelencia Esa es la salsa que traigo yo Yo lo que quiero es bailar salsa Salsa a la mar Salsa a la mar Salsa a la mar Yo lo que quiero es bailar salsa Salsa a la mar Salsa a la mar Salsa a la mar ¡Ay, no! Es lo que quiero es bailar salsa Salsa a la mar 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 Oiga, lo bailan en el mundo entero, con cabeza y con esmero, y los bailadores piden, más timbal para los rumberos. Salsa, sabor y rumba, salsa, es lo que quiero yo. Música Camina Sin maquinitas, solo cuero del tambor, y solo sabe mi gente, como mi salsa no hay dos, cantando me entrego, bailando mi música. Es la medicina que yo necesito, yo te lo digo mi amigo, la vivo y la respiro, con los cinco sentidos, y así yo la vacilo, entregándome con pedido. Música 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 Estoy tan enamorado, de la nena Tomasa, que cuando se va de casa. Música 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 Música